Hola que tal, bienvenidos a este video, bueno esta vez vamos a ver un reporte de resultados de la prueba Cliver y bueno aquí está, está automatizada en Excel para ahorrar tiempo al momento de capturar bueno aquí lo que tenemos primero es el encabezado que es el nombre, el puesto, la edad y la escolaridad posteriormente viene el puntaje bruto obtenido de la prueba y después tenemos la tabla de equivalencias el puntaje corregido en estado normal, en estado motivado y en estado bajo presión y bueno esto nos permite visualizar lo que es el ritmo de trabajo en dichos estados normal, motivado y bajo presión, bueno aquí tenemos también lo que es ya el reporte gráfico tenemos las gráficas en estado normal, bajo motivación y bajo presión y bueno tenemos lo que es el empuje, la influencia, la persuasión la S que es constancia y el apego a normas después viene lo que es el reporte descriptivo en estado normal, el estilo personal de acuerdo a empuje, bueno es fuerte, determinante y positivo de acuerdo a la influencia, a constancia y apego a normas después viene la descripción, bueno él alcanza lo que es el perfeccionismo en estado normal, alto en cumplimiento y bajo en influencia también viene sus respectivas descripciones de acuerdo al manual de estos posteriormente tenemos lo que es el estilo personal en estado motivado lo mismo tiende a cambiar y las conductas en estado motivado, aquí nos menciona que es perfeccionismo y alto en cumplimiento lo que él desea y lo que él necesita así como nos dice que es bajo en influencia y lo mismo lo que él desea y lo que él necesita y por último tenemos lo que es estado bajo presión, igual el estilo personal y las descripciones también es perfeccionismo y alto en cumplimiento, la persona tiende a depender de la supervisión dudar antes de actuar sin precedente y bajo en influencia ser distante, ser cortante, ser crítico es lo que tiende a hacer esta persona en sus estados en normal, motivado y bajo presión bueno para poder hacer todo, obtener todo este resultado nos apoyamos de lo que es el formulario de Google Forms que se encuentra alojado en lo que es el Drive, aquí está lo que hace el candidato va a ser contestar este cuestionario al momento en que nosotros le damos visualizar, obtenemos esta vista aquí viene la introducción, el ejemplo de cómo debe de contestar debe de seleccionar una más y una menos con la que más se identifica bueno los datos personales y ir contestando cada serie de la serie 1 si es más persuasivo y menos humilde por ejemplo y bueno así con todas las series al último se le da a enviar y en esta parte en un Excel de Google caen las respuestas que se encuentra ligado a lo que es el formulario y lo único que vamos a hacer es copiar las respuestas, la línea de respuestas vamos a seleccionar toda, le damos copiar, nos vamos al Excel de escritorio y nos vamos a la hoja de Forms, le vamos a dar primero limpiar datos para que nos borre todos los datos y vamos a pegar como texto ya está y ya tenemos el reporte de esta persona cada una de las personas va a ir cambiando de acuerdo a lo que vaya contestando también tenemos el cálculo del factor humano que es cuál es el perfil que nosotros queremos de acuerdo al tipo de puesto cuáles son las acciones que nosotros necesitamos bueno aquí viene y por ejemplo bueno aquí debemos ir calificando muy bajo, bajo, significativo, alto y muy alto por ejemplo aquí yo necesitaría de una persona para supervisión por ejemplo concentración en el trabajo a detalle, bueno que sea un nivel 4 que es alto habilidad para la toma de decisiones impopulares de las tareas bajo responsabilidad y así sucesivamente tenemos que ir sacando lo que es la calificación y bueno ya al último tenemos la gráfica de cómo queremos el perfil entonces este perfil es el que se debe de asemejar a estos estados de cómo es que trabaja la persona bueno es muy fácil de utilizar solamente es copiar las respuestas una vez que ya tenemos la plantilla las copiamos y las pegamos y automáticamente tenemos lo que es el reporte bueno espero y les sirva se queda en la descripción del video si es que quieren hacer una prueba y bueno lo pueden adquirir también hasta la próxima